La Asamblea Nacional 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 Entonces La Asamblea Nacional 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 o no? Internamente, muchos legisladores somos nuevos, pero también se refieren que cuando no está el interpelante, esto se tiene que archivar. Pero nosotros estamos buscando las vías legales para que si ya un funcionario no cumplió o existió corrupción, tenga que responder ante las autoridades. Específicamente nosotros estamos haciendo una validación porque así como en su momento se refirieron que ya no están estos asambleístas que en su momento se llevaron a juicios políticos y quieren archivar esos casos, nosotros no los vamos a permitir porque la ciudadanía necesita que se responda por esas acciones hayan sido de corrupción o también por negligencia. ¿Y cree que encontrarán el argumento legal para retomar los juicios aunque ya el proponente o el que impulsaba ese juicio político ya no esté como asambleísta o no tenga un curul en la Asamblea Nacional? Vamos a buscar toda la parte legal porque la institucionalidad no puede perderse porque un funcionario no se encuentre ya presente para que pueda continuar con estos procesos de juicios políticos. Consideremos el día en este momento estamos nosotros analizando todo lo que respecta a la parte energética pero si ya no existiera la persona a cargo como estamos hablando que están haciendo cambios de funcionarios y todo esto ellos tienen que responder es más, nosotros estamos invitando a que vayan a comparecer en audiencias y que ellos expliquen sus razones, sus verdades para no hacer un criterio, un juicio de valor. Simplificarían el juicio político entonces a través de estas comparecencias de los exfuncionarios. Vamos a escuchar a todos y vamos nosotros a tomar el juicio de criterio o la base legal. En cuanto al juicio político que pretende impulsar la revolución ciudadana o la bancada de la revolución ciudadana ustedes estarían de acuerdo en llevar a la asamblea nacional este juicio político a la fiscal general de la nación ¿hay las causales suficientes, los argumentos suficientes para llevarla a esta instancia? Actualmente se refieren de 12 casos que ellos están argumentando la bancada de la revolución ciudadana con el apoyo de sus 51 legisladores han hecho este proceso al juicio político a la fiscal no existe la parte de argumentos que es legal pero de igual manera ya existe un pronunciamiento por parte de la fiscal en el cual ella también se pronuncia y está dispuesta a que a pesar de todos estos casos que no son legales ella va también a sustentar con argumentos y poder dar la transparencia de este caso para nosotros ¿es decir que la fiscal va a comparecer a la asamblea nacional antes de que se la llame posiblemente a ese juicio político? no ella lo que está haciendo es pronunciarse mediante las redes oficiales de la fiscalía y está también de esta manera indicando sus argumentos cuando sea necesario nosotros si es que necesitamos que ella asista lo hará pero sus argumentos deben de ser contrastados asamblistas por ejemplo ¿qué sostienen quienes intentan llevar el juicio político a la fiscal general de la nación que está parcializada y que solo investiga casos corredistas ¿por qué no hace ese mismo trabajo o le pone ese mismo empeño a los procesos de otros gobiernos? bueno dentro de los temas que también le estaban refiriendo a la fiscal está el plagio de su tesis lo cual ya la universidad central del ecuador ya desmintió probablemente eso ya está desvanecido ya está desvanecido también existe los casos que se refieren no ha podido presentar y no ha sido de manera imparcial todas estas informaciones están hablando del caso soborno león de troya el encuentro sino hidro entonces hay algunos casos puntuales en el cual sabemos que están en proceso que están en trámite pero de igual manera tiene que sustentar en este caso la fiscal en el momento que le... es que lo que dicen que le da más celeridad a otros casos y no a los que usted por ejemplo mencionaba león de troya narco general Sinapepe Pandora Paper entre otros casos que son son importantes y son importantes y están rezagados y no hay ni siquiera una transparencia en los procesos si usted se da cuenta cuando nosotros hablamos de persecución política es porque los casos juzgados específicamente han sido del correcto hoy que nosotros estamos y lo llevo un poco al tema de la crisis energética no solamente es fiscalizar seis meses yo he sido muy enfática porque en las reuniones de fiscalización hablan de seis meses no son seis meses es verificar desde que las esas obras hidroeléctricas se realizaron todos esos procesos que hicieron la entrega de conformidad con el proveedor específicamente si fueron conforme todo ese proceso de mantenimiento que ha venido arrastrando en todos estos años y que si ha sido de manera adecuada o no y esto no aplica a solo seis meses este es un proceso que tiene que ser analizado en los gobiernos anteriores y yo específicamente he dicho sin mirar nombres sino específicamente los procesos que se han ejecutado correcta o incorrectamente perfecto muchísimas gracias y a propósito para cerrar nada más amigos televidentes la UAFE denunció a través de diario expreso que en manos de la fiscal general de la nación reposan mil doscientos ochenta informes de gente que probablemente esté involucrada en lavado de activos y no se dice absolutamente nada y lo está trabajando con absoluto hermetismo y no inicia los procesos que deben incorporarse de acuerdo a la norma en nuestro país muchísimas gracias mi querida asambleísta Adriana García de Gente Buena vamos a nuestra pausa publicitaria y regresamos con muchísima más información aquí en Noticias Román de Gente Buena de Gente Buena